Este Centro Cultural pretende amalgamar diferentes tipos de artes, diferentes tipos de actividades, desde cursos, meditación, yoga, Aikido, música, conciertos, teatro, incluso danza, también como tipo tango, exposiciones y también usar este espacio como para deliberar y tratar de, con los vecinos, tomar temas importantes para la comunidad, como es la protección de la naturaleza, ya que en esta zona las canteras, desgraciadamente, están haciendo estragos en nuestras montañas, la protección del agua, que es tan importante para la vida del ser humano, y también al estar en Villa Cerro Azul, lo que estamos tratando de lograr es que diferentes comunidades se comuniquen a través del arte, gente de otras zonas, desde Córdoba, Jesús María, Villa Nimí, La Granja, Agua de Oro, Río Ceballos, Al Cipuedes, hagan como un corredor y se puedan encontrar aquí en Villa Cerro Azul. Este fin de semana, el sábado 12, vamos a tener una hermosa actividad que comienza a las 6 de la tarde. Selene Dill está presentando una exposición de fotos basada en la fiesta del Yemanjá en Brasil, que es la fiesta del mar en Bahía de El Salvador. Esa exposición de fotos es una cosa realmente muy hermosa para ver, para disfrutar. Después de eso va a tocar un grupo de Córdoba, Sigans, que es un grupo único de música, que mezclan en realidad la música gitana con el tango. Es un grupo que ha tenido una enorme acogida en Europa, de hecho viajan por Europa todos los años. Es un trío de acordeón, violín y guitarra, y cantan, y realmente es una música espectacular, única. Y después va a venir un grupo que es allá de la zona de Jesús María, que se llama Surfer Comadreja. Surfer Comadreja es un grupo de rock, se podría decir que es un grupo de rock experimental. Es una música muy especial, muy linda, muy poderosa, que realmente me parece que enorgullece allá a la gente de la zona de Jesús María, Colonia Carolla y alrededores. Además porque uno de sus integrantes es enólogo y tiene el vino Surfer Comadreja, que yo he tenido la posibilidad de tenerlo acá y probarlo, que es un vino espectacular. Entonces vamos a hacer también degustación de vinos ese mismo día.